Hoy es 16 de mayo y esta, y esta es la lúgubre imagen aquí en Imagen Noticias. Estos son los rostros de todos los colegas periodistas que han sido asesinados a lo largo de este 2017. El más reciente ayer, el de Javier Valdés, baleado en Culiacán, Sinaloa. Periodistas realizan marchas, manifestaciones y paros para exigir alto a la violencia en contra de periodistas en nuestro país. En este noticiero, por supuesto, nos sumamos a la exigencia de justicia y seguridad para ejercer nuestra labor. El homicidio de un periodista no es más ni menos importante que el de cualquier otro ciudadano. Sin embargo, la labor social que realizamos es eje fundamental de cualquier democracia. Atentar contra un periodista es atentar contra la libertad de expresión y el derecho a ser informado. No más impunidad, ni uno más, ni uno más. Y esto, esto es lo que está pasando ahorita. Estados Unidos y México deben redoblar esfuerzos contra el narco, pide la embajadora Roberta Jacobson. Periodistas en varios puntos del país salen a las calles para exigir seguridad, para realizar su labor y justicia para los colegas asesinados. En terapia intensiva, el sacerdote agredido ayer en la Catedral Metropolitana. Le tengo los detalles. La letra ambiental continúa la fase 1 del plan de contingencia en la Ciudad de México. Y en el mundo, Irán Hurtado, ¿qué hay? Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a la información internacional. Les voy a contar, Ucrania trata de castigar a Rusia, evitando que sus ciudadanos utilicen redes sociales rusas. Le contaré todos los detalles. ¡Uja! Y en tu cancha, Carrillo, los deportes. Yuri, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer saludarles. Se ha publicado por conducto el entrenador de la selección mexicana la lista de 32 convocados para estar presentes en las eliminatorias, en la Copa Confederaciones, algunos de ellos en la Copa de Oro. Ya les contaré del llamado a la selección mexicana. Hay pocas sorpresas. En el showbiz, madrazo. Muy buenas tardes. Bueno, el showbiz está non-stop. La información, taca, taca, taca. Y bueno, ya casi sé quién va a ser el protagonista en la serie Luis Miguel. ¿Quién será Luis Miguel en Netflix? Así es que quiero saber si ustedes también le atinan. Así es que mándenos ahorita en redes sociales, arroba madrazooscar, sus ideas. Y vamos a ver al final del programa si le pegaron al gordo. Bueno, no al gordo. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Es muy buena opción, ¿eh? Van a ver. Bueno, pues ahorita nos platicas. Con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, mi Twitter, las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Ya saben que allá me escriben. Yo acá los voy leyendo. Justicia, 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 justicia. Javier escribió. Tengo que levantar la voz para que sepan que Narco es una plaga. Un elaborador que traiga niños y mujeres. Que tenemos claro que algún día un balazo puede llegar antes que nosotros. Así es como se manifiestan comunicadores en Culiacán, Sinaloa, para exigir que se esclarezca el asesinato de Javier Valdés. Durante la mañana de hoy se realizaron diversas manifestaciones en toda la República. Aquí en la Ciudad de México periodistas se concentraron en el Ángel de la Independencia y se dirigieron a la Procuraduría General de Justicia. Está convocada una protesta a las siete y media de la noche frente a la Secretaría de Gobernación donde se va a leer un posicionamiento tras el asesinato de Javier Valdés. Se realizaron también marchas en Tabasco, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Chilpancingo, Nuevo León y Veracruz. Este último considerado como el estado más violento y peligroso para el gremio con 17 periodistas muertos durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa. Medios digitales realizan un paro para unirse a la iniciativa Un Día Sin Periódicos Digitales. Esto, por supuesto, en memoria de los periodistas asesinados. Yo no quiero que me digan qué estabas haciendo tú ante tanta muerte, siendo periodista, por qué no contaste lo que estaba pasando. Entonces, he asumido esa tarea de contar el narco, pero con un tratamiento humano, social. Y ya se presentaron ante la PGR cuatro de los siete periodistas que fueron atacados por un grupo de 100 personas en Guerrero. El pasado 13 de mayo, los periodistas ingresaron a Tierra Caliente para cubrir las secuelas de la lucha entre bandas de narcotraficantes donde fueron robados y atacados. Ayer aquí le tuve el testimonio de uno de estos siete que fue justamente nuestro corresponsal, el de Grupo Imagen Multimedia, Ángel Galeana. También en Guerrero, periodistas se reunieron en la Plaza de la Libertad de Expresión para manifestarse y exigir justicia por el asesinato de Javier Valdés y las agresiones a periodistas. A las 10 de la mañana, el contingente se sumó a la exigencia de investigación tras la agresión que sufrieron siete periodistas en aquel estado. Exigimos que se pongan a trabajar los tres niveles de gobierno y el que acaba de llegar como comisionado de la Fiscalía especializada en delitos contra periodistas, que se pongan a trabajar, que dé resultados y si no, que se quite de ahí porque no es posible que se esté utilizando tanto recurso y no hay esclarecimiento de ningún homicidio. Mientras tanto, Sonia Córdoba se encuentra afortunadamente estable y hacemos votos para que recupere la salud tras el atentado que sufrió anoche. Ella es la subdirectora comercial del semanario El Costeño de Autlán que recibió un impacto en la espalda y por el momento se reporta como estable. Desafortunadamente, su hijo sí murió en este atentado. La CNDH condenó el ataque que sufrieron en la noche de ayer Sonia y su hijo Jonathan Rodríguez Córdoba, también periodista de 26 años, que murió tras el ataque. Y en más de temas de seguridad, en abril el secuestro disminuyó 24.5% respecto a marzo. Esto, al menos, lo asegura Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto al Secuestro. Dijo que a pesar del incremento de la violencia, la presión social ha sido efectiva, salvo en Tamaulipas, donde ahí ha habido un repunte desafortunado. Y miren otros temas. En el municipio oaxaqueño de Chagüites, ahí se ha despertado un fuerte sentimiento anti-inmigrante. El alcalde ya es conocido como el Trump, el Trump oaxaqueño. Cheque. Y no solamente ya en Estados Unidos con la política de Donald Trump se arremete en contra de los migrantes, sino también acá en México. Aquí también tenemos Donald Trump. No, no, ¿cómo crees? Para nada. Defensores de derechos humanos de los migrantes expresaron que es un reflejo del presidente norteamericano por culpar a los centroamericanos de la inseguridad de su pueblo y prometer su expulsión a solicitud de la gente que votó por él. Una postura similar o parecida a la de Donald Trump, ¿no? De cerrar un albergue, como lo hace Donald Trump en Estados Unidos, de poner una barda y aquí cerrar un albergue. Pero el edil se justifica y acusa a los migrantes de ser los causantes de la inseguridad y violencia que se vive en su pueblo. Estamos harto de la situación. Nos estamos discriminando. La gente dijo, si ganas queremos que lo cierren. Si yo fuera a cumplir mi promesa de campaña, del primero de enero, segundo de enero lo cierro. Chahuites es un paso obligado en la ruta migratoria Centroamérica-México-Estados Unidos y por ello en 2014 fue abierto este albergue. El refugio se ubica a dos calles de la vía del tren por donde cruza la bestia y de acuerdo con la Asociación Civil Pueblos Sin Fronteras, aquí llegan diariamente entre 30 y 100 migrantes que no tienen otro lugar para descansar de forma segura. No nos queda más, porque la gente, por ser migrantes, tienden a desconfiar, entonces no nos dan entrada en su casa. En Chahuites, localidad de 11.000 habitantes ubicada en la zona oriente del Istmo de Oaxaca, es habitual observar en sus calles a decenas de centroamericanos que no siempre causan la molestia de la ciudadanía. Pienso que lo deberían de dejar porque al menos a nosotros no nos han hecho nada. Y si no se llega a un acuerdo entre la autoridad y los coordinadores de este albergue por determinación del presidente Ramos Lázaro, en un mes este espacio sería cerrado o reubicado en las afueras de Chahuites. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Y bueno, por supuesto, lo hemos dicho en centenar de ocasiones en este espacio, el discurso del odio es contagioso y por lo tanto el odio también. Y bueno, del verdadero Donald Trump, pues él se defiende en Twitter, él defiende su derecho a compartir información privilegiada con Rusia. Ayer el Washington Post informó que Trump reveló a diplomáticos rusos información clasificada respecto a los atentados aéreos planeados por el Estado Islámico. Esta información, cuya fuente se asegura habría sido Israel, no ha sido compartida con aliados de Estados Unidos. Ayer la Casa Blanca dijo que el reporte del Washington Post era inexacto. Y como le adelantaba ayer, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, se reunió en Washington con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. Revisaron el calendario de renegociación del TLC, aunque no fijaron fecha para el inicio de las conversaciones. Irán Murtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. Así es, Yuri, muchísimas gracias. Es momento de darle una vuelta al mundo y a toda su información sin salir de casa. Estas son imágenes del enfrentamiento registrado en el municipio de San Antonio de los Altos, en la provincia de Miranda esta mañana. Medios locales reportan que manifestantes han ingresado en hospitales por heridas de perdigones. Ayer, un opositor de tan solo 17 años murió al ser alcanzado por una bala. Sube ya 43 el saldo de muertos desde el inicio de las marchas opositoras. Ya 46 días consecutivos de marchas en Venezuela, en un promedio de un muerto cada día. Mientras tanto, más información. Detienen a un presunto implicado en el ataque terrorista contra policías el pasado 20 de abril allá en París. Se trata de un hombre de 23 años que vivía en Sena-Saint-Denis, al norte de la capital francesa. Podría haber ayudado al terrorista Karim Cheffry a obtener el Kalashnikov, un con el que realizó este ataque. Ya que estamos hablando de París, hasta mañana presentará Emmanuel Macron a su gabinete. Macron dijo que por su compromiso de moralizar la vida pública francesa, antes se va a revisar la situación fiscal del gabinete y si no existen conflictos de interés. Ayer Macron se reunió con la canciller alemana Angela Merkel y se comprometieron a trazar una hoja de ruta para modernizar así y reformar a la Unión Europea. Y en información internacional de este lado del mundo, 389 muertos, miles de damnificados y un número indeterminado de desaparecidos es el saldo de las lluvias en Colombia. El temporal de lluvias de invierno concluirá hasta finales de junio. 28 de los 32 departamentos del país están afectados. Y mire, esto que ya le platicaba al inicio del programa, Ucrania prohíbe el acceso a redes sociales rusas. La popular Vicontakte y Odnoklasniki ya no podrán ser accesadas desde territorio ucraniano. El presidente Pedro Poroshenko lo decretó como parte de las medidas de boicot contra Rusia a causa de la ocupación de Crimea desde el 2015. Ahora sí, ya van hasta con las redes sociales. Yuri, hasta aquí la información internacional. Regresamos contigo. Si están comiendo, que tengan un excelente provecho. Gracias, Ira Murtado. Te veo en la última y nos vamos. Acusan a Corea del Norte por el ciberataque mundial. Investigadores de Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos y Europa siguen las pistas, las huellas que podrían vincular a la dictadura norcoreana con el ataque de ransomware conocido como WannaCry o Quiere Llorar iniciado este viernes. Rusia y Estados Unidos han negado que sus servicios secretos estén involucrados. Las investigaciones también contemplan a varios grupos de hackers a nivel mundial. Mientras tanto, México es el país de América Latina más afectado por el virus WannaCry o bien Quiere Llorar. Pues sí, sí queremos llorar en este país. ¿Qué le decimos? Sí queremos llorar y motivos nos sobran. Pero bueno, ya parece una ironía que este, el nombre del virus, pues haya atacado más a este país que a cualquier otro. Hasta el sábado, Brasil y Ecuador habían sido los países de la región con más víctimas del ataque. Son datos de la compañía de ciberseguridad Kaspersky. Señalan que esto ha afectado a los sectores público y privado de México. Hasta el momento, ninguna institución ha reconocido haber sufrido los ataques. Pues ya sabe que tampoco nos gusta reconocer nada, ¿no? Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad dice que en México ocurrieron cuatro ataques de WannaCry, tres de ellos en la Ciudad de México y la División Científica de la Policía Federal informó que desde el viernes se pusieron en marcha protocolos para evitar la infección de las dependencias de gobierno. Ya sabe lo que tiene que hacer inmediatamente si usted usa Windows, lo que tiene que hacer en su casa con su computadora es bajar el parche que Microsoft está ofreciendo de manera absolutamente gratuita para poder evitar este ciberataque, este virus en su computadora. Ahí, ahí nada más lo busca y lo descarga. Vamos a hacer una pausa al regresar lo último del otro ataque, el ataque al sacerdote de ayer en la Catedral Metropolitana. Redoblar los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, eso pide Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México. Dijo que la adicción al fentanilo es la mayor amenaza a la salud de los estadounidenses, pues habría sido la causa de 33 mil muertes en 2015. Esta droga que ha adquirido popularidad recientemente es más potente todavía que la heroína. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para combatir el flagelo del narcotráfico y de la violencia que éste genera, lo que le cuesta la vida a demasiados mexicanos y estadounidenses día a día. Y activan el semáforo naranja en Reynosa. Tras enfrentamientos y situaciones de riesgo en las colonias Vistermosa y Villaflorida, el ayuntamiento activó la alerta para evitar el tránsito por la zona. Justamente me enlazo con mi compañero Martín Juárez. Adelante Martín. Yuri, buenas tardes. Nuevamente el ayuntamiento de Reynosa volvió a encender los semáforos, esto como medida de precaución para circular sobre las colonias Vistermosa y Villa Florida, ya que en este lugar, recuerdo a redes sociales, se presentaba una situación de riesgo por un enfrentamiento entre civiles armados. Se mencionaba que había una persona muerta al final de la calle 14 de la colonia Vistermosa. Al acudir al lugar nos encontramos una camioneta al interior de una cochera con varios impactos de bala. En este momento llegaron las autoridades y acordonaron el área. Esta situación se presenta en menos de 24 horas que sesionara el gabinete de seguridad en esta ciudad. Muchas gracias Martín por tu reporte. Cualquier cosa, regreso contigo. Fue puesto a disposición de la Agencia Central de Investigación el sujeto que acuchilló anoche a un párroco en la Catedral Metropolitana. El hombre dijo llamarse John Rockshard y ha cambiado la información de su nacionalidad. Primero dijo ser francés y musulmán y luego ser un artista estadounidense. Todavía no se conocen los motivos de este ataque, pero será evaluado por especialistas del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. En el hospital donde se encuentra el sacerdote agredido está mi compañero José Antonio García. Pepe Toño, te saludo. Adelante con tu información. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde. Desde el hospital al cual fue trasladado el padre Miguel Ángel Machorro, este sacerdote que el día de ayer fue lesionado en la parte superior del tórax con un arma blanca mientras oficiaba misa en la Catedral Metropolitana. El parte médico hasta este momento es que el padre se encuentra delicado, se encuentra entubado y se encuentra en el área de terapia intensiva de este hospital. Se encuentran también pues algunos familiares del padre aquí en el hospital. Se encuentra el personal del arquidiócesis, quien nos ha proporcionado esta información. Así que bueno, pues en el transcurso de la tarde, desde luego nos estarán ampliando este reporte médico cuando pues a ellos también el personal del área de terapia intensiva les esté proporcionando estos datos. Así es que bueno, por lo pronto el reporte es que el padre continúa delicado en el área de terapia intensiva. Yuri, el reporte que tenemos, regresamos con ustedes al estudio. Pues cualquier nueva información te comunicas con nosotros Pepe Toño inmediatamente, por favor. Y en otros temas, se estalló una camioneta huachicolera con 4 mil litros de combustible. El vehículo se quedó sin frenos y chocó en Texmeluca, allá en Puebla. Los ocupantes consiguieron darse a la fuga. Ayer en San Matías, Talancaleca, también en Puebla, huachicoleros atacaron a un convoy del ejército y después se dieron a la fuga rumbo a Tlaxcala. Bueno, no les importa ni siquiera poner su vida en riesgo, ¿no? O sea, no nada más cuando extraen el combustible para robarlo, sino también para transportarlo. No les importa, les tiene sin pendiente. Para prevenir justamente el robo de combustible, se van a tomar medidas como reforzar acciones de inteligencia, atacar la oferta y la demanda del combustible robado, incrementar esquemas de seguridad y reforzar acciones sociales en las zonas afectadas. Así lo acordó el Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustibles durante el encuentro que tuvieron en Palacio Nacional. Cambiamos de tema. Pablo Carrillo, vamos a tu cancha, a los deportes. Hola, Yuri, ¿cómo estás, amigos? Un placer saludarles. Buenas tardes. Pues el técnico colombiano de la Selección Nacional de Fútbol dio a conocer la lista de 32 convocados. Esto para los duelos amistosos ante Croacia e Irlanda, así como Copa, Confederaciones y demás asuntos. Dará a conocer más adelante de estos 32 quiénes se quedan en el grupo grande y quiénes irán abajo. Aquí está la lista de convocados de la selección mexicana. En la portería están Memo Choa, usted sabe, jugador con el equipo más goleado del Granada en España, Talavera y Chuy Corona. Después tenemos como defensas está Oswaldo Aranís, Néstor Araujo, el Dedos López, Diego Reyes también convocado. Ahí hay una buena mezcla de juventud. Héctor Moreno, que viene a hacer su séptimo gol en la Liga de Holanda. Salcedo, Rafa Márquez, cuando se recupere. Luis Reyes, este jugador que también ha llamado la atención allá en el Atlas. Jonathan Dos Santos, Jesús Dueñas, Andrés Guardado, ya hablando de la media cancha, jugadores polivalentes como el propio Guardado. Y el caso de Erick Gutiérrez, Elías Hernández, Jorge Hernández y Héctor Herrera, también convocatorias interesantes. Habrá que señalar también el llamado de Miguel Ayun, de Jesús Molina y de Orbelín Pineda, este gran mediocampista de las Chivas. Y nos vamos con los delanteros. Aquino, que está en gran momento. El Tecatito, que viene a poner varios pases para gol. Jürgen Dami, su velocidad. Giovanni Dos Santos, que es un convocado de siempre a la selección mexicana. Obviamente tiene que estar ahí Marco Fabián, que también puede jugar en la media cancha, o como un hombre de enganche. Jesús Gallardo, que juega por la banda izquierda con Pumas, un zurdito interesante. Chicharito y Raúl Jiménez, que viene de coronarse allá en Portugal. Francamente, pues es una gran delantera, junto con Irving Lozano, Epachuca, El Cepillo y Carlos Vela. Sin duda, hay muy buen material humano para esta selección mexicana. Y cambiando de tema, vámonos con la FIFA. Ha decidido que el premio de Vesta al mejor jugador del mundo pasará a entregarse en octubre y reconocerá la temporada de los jugadores y no el año natural. Este año la sede será Londres. La gala será el 23 de octubre de este año. Mientras que el Real Madrid se prepara para enfrentar al Celta de Vigo en el partido pendiente correspondiente a la jornada 21 del fútbol español. El partido será mañana, 2 de la tarde, en Balaídos. Si gana Madrid ese partido, pues prácticamente ya estaría dando un paso firme a coronarse. En el tenis, Novak Djokovic derrotó en dos sets al inglés Aljaz Bedín en el Mastersville de Roma, en el Foro Itálico, para así avanzar a la tercera ronda del torneo. Tomás Verdech hizo lo propio con Carlos Berlok y espera al ganador del duelo entre Tommy Haas y Milos Raonic. Mientras que por otra parte corrió como reguero de pólvora. La información este día que la Federación Francesa de Tenis le negó a la rusa María Sharapova la petición de ser invitada al torneo de Roland Garros. Esto debido a que la Federación interpreta que la tenista viene de una baja. Usted sabe, dio positivo por Meldonium y esto evitó que esta mujer pudiese seguir adelante en el tenis. En información del básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston derrotaron 115 a 105 a los Wizards de Washington. Juego 7 y con ello avanzaron a las finales de la Conferencia del Este, donde enfrentarán a los Cavaliers de Cleveland. El día de hoy se verá a cabo el Juego 2, donde los Spurs de San Antonio ya están 1 por 0 abajo de los guerreros de Golden State. Eso será a las 8 de la noche. Hasta aquí lo más importante, Yuri, amigos, de lo que le tenemos en Información Deportiva. Desearles a todos que tengan una tarde fantástica. Amigos de Guadalajara, el sábado de 8 a 2 vamos a entregar paquetes en andares. Todavía hay lugares para nuestra carrera edición 17 de la carrera de imagen allí en Guadalajara. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, mi querido Pablo Carrillo. Te veo en un ratito. El Frente Amplio Texcoco pide la renuncia de Delfina Gómez a la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México y del alcalde de Texcoco, Higinio Martínez. Esto debido a las acusaciones de corrupción y desvíos de fondos para sus campañas. Y en otros temas, así es como celebraron las mamás en Puebla. Cheque, por favor. A través de redes sociales se dieron a conocer estas imágenes donde se aprecia el festejazo de 10 de mayo que organizó el presidente municipal de San Matías, Tlalancaleca. Oscar Anguiano Martínez ofreció un show de strippers, atole, tamales y pastel. No, pues hubiera sido de atole con ostiones, ¿no? Así fueron agasajadas las mamás en ese municipio. Oye, le tengo buenas noticias. Puntos México Conectado, programa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha sido seleccionado como finalista de los premios en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2017. Fue uno de los proyectos más votados a nivel internacional en la categoría Desarrollo de Habilidades. Pues muchas felicidades a sus ejecutores. El desempeño, el desempleo, perdón, registró la tasa más baja en 11 años, ubicándose en 3.5% en el primer trimestre de este año. Son 1.8 millones de personas las que están actualmente desempleadas. La tasa de informalidad laboral se ubicó en 57.3% de la población ocupada. Y poquito antes de la media, un resumen, esfuerzos bilaterales contra el narcotráfico. Eso pide la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. Periodistas de todo el país exigen un alto a la violencia en contra del gremio. Marchas y paros para demandar justicia y seguridad. En unos momentos le amplío la información. Sacerdote apuñalado en la catedral se encuentra en terapia intensiva. Su agresor será evaluado en un psiquiátrico. No se ha podido definir ni siquiera su nacionalidad. Se mantiene en fase 1 la contingencia ambiental. Más adelante le tengo los detalles. Y en Twitter, Donald Trump asegura que tiene derecho a compartir información clasificada con los rusos. Corea del Norte está entre los sospechosos de difundir el virus. Quiere llorar. Piratas cibernéticos secuestran una película de Disney. Amenazan con distribuirla masivamente por Internet si no les pagan el rescate. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacer periodismo en Veracruz es enfrentarse a la violencia, a la inseguridad, a la corrupción y también a la guerra de declaraciones. Hacer periodismo en Tamaulipas y sobre todo por los hechos de violencia es poner en riesgo a nuestra propia integridad física. Al salir de la casa y despedirnos de nuestra familia, no sabemos si es la última vez que nos verán con vida. En Veracruz informamos sobre desaparecidos, sobre fosas clandestinas, sobre violencia, sobre políticos corruptos. Las notas sobre inseguridad ocupan cada vez mayores espacios. Los temas más recurrentes tienen que ver lamentablemente con hechos de violencia, guerra de cárteles, fosas clandestinas. Palaceras, secuestros, desapariciones, muertes masivas de migrantes. En Guanajuato hoy hacemos periodismo en un clima de incertidumbre, de mucho riesgo, pero de una gran oportunidad de generar conciencia social. Informamos bajo las mínimas condiciones de seguridad. Aquí han sido asesinados 20 periodistas. Hacemos periodismo bajo tensión, sin garantías y en ocasiones hasta de autocensura. Muchas veces la labor se ejerce en condiciones de riesgo y por tanto de temor. Para hacer periodismo de forma segura en Guanajuato necesitamos del apoyo de la sociedad que entienda nuestro trabajo y nos dé la fortaleza para seguir informando. Lo que se necesita es que se haga justicia con los casos de los colegas asesinados en los últimos años. Para empezar, que las autoridades se hagan responsables de lo que ha ocurrido, que haya seguridad. Ni un casco, ni un chaleco antibalas asegura tu vida. Necesitamos autoridades y leyes que realmente castiguen a los que atenten contra la vida de un periodista. Y estos son apenas los testimonios de nuestros corresponsales sobre lo que implica ejercer periodismo en nuestro país. En señal de luto y solidaridad por el asesinato del periodista Javier Valdés este martes 16 de mayo, varios medios realizaron un paro digital. Además, a nivel nacional habrá marchas de protesta por los homicidios de Filiberto Álvarez, Miroslava Bridge, Ricardo Monlui, Cecilio Pineda y Máximo Rodríguez. En Culiacán, de donde era originario Javier Valdés, esta mañana se llevó a cabo una manifestación frente a la Catedral del Estado. En Morelia, Michoacán, donde los últimos siete años fueron asesinados cuatro periodistas, también se ha convocado otra movilización para mañana miércoles. A la protesta, un día sin periódicos, se sumaron portales como Animal Político, Nexos, Tercera Vía, Noroeste y Vice, entre tantos otros. A todos los colegas que ponen diariamente su vida en riesgo, por supuesto, no podemos sino enviarles nuestro profundo reconocimiento, agradecimiento y sobre todo, y sobre todo, nuestro corazón. Yo tengo en la línea al reportero Silver Mesa. Tú convocaste justamente a este día sin periodistas, Silver. Muy buenas tardes. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento, Silver? Hola, Yuridia. Pues sí, estamos a través de redes sociales y parece ser que muchos otros coincidieron con la misma idea. Ahí tenemos el ejemplo de Animal Político, que lo hizo, Nexos, y Animal Político tomó en buena parte la bandera de esta iniciativa. Bueno, antes me lo comentaba mi amigo y compañero periodista Ernesto Aroche, ya lo habían hecho ellos del lado B con el crimen de Miroslava. Entonces creo que hay una necesidad, Yuridia, de hacer algo distinto para que pase algo distinto. La gran mayoría de los asesinatos de periodistas en este país y de cualquier persona quedan en la impunidad. Tenemos un 98% de impunidad de las personas asesinadas y parece ser que nos estamos acostumbrando a esa terrible realidad. Tenemos que hacer cosas distintas para que pasen cosas distintas. Es un lugar común, pero tan común como real. ¿Qué es lo que han hecho mal las autoridades, tanto locales como federales, Silver, a tu juicio, que ha permitido que esta escalada de violencia en contra de los colegas no haga sino aumentar en los últimos meses y años? Disculpa, no te escuché bien. ¿Cuáles han sido? ¿Cuáles han sido las omisiones de las autoridades estatales y federales? Principalmente es la corrupción que hay dentro de las instituciones policiales, gubernamentales, las fiscalías, las procuradurías. Hay una corrupción tremenda, hay una indolencia tremenda de parte de los gobiernos. Realmente parece ser que si no es su familia, no se mueve por absolutamente nadie, ni por un periodista, ni por un activista, ni por un comerciante, ni por un ciudadano común. Hay una indolencia tremenda. Solamente están pensando, Yuridia, en ganar las elecciones. Están más preocupados por ganar el 18, por ganar el Estado de México, Nayarit y Coahuila, que por gobernar un país, por gobernar un Estado, por gobernar un municipio. A veces daría hasta la impresión que las autoridades se hacen ciegas frente a esta violencia en contra del periodismo, porque justamente también ellos quisieran que el periodismo viviera con miedo, ¿no? Pues es que a todos los poderes les conviene que el periodismo se autocensure, les conviene que el periodismo se debilite tanto al gobierno, tanto al poder gubernamental como al poder práctico. Y ahí está, digamos, a un momento nuestro país con lo que pasó en Guerrero, con lo que pasa en Tamaulipas, con lo que pasó en Jalisco, con lo que pasa en Sinaloa, que ya no sabemos en este río revuelto quién está ganando en todo esto. Lo que sí sabemos es quiénes estamos perdiendo. Y estamos perdiendo los periodistas y está perdiendo también la sociedad, Yuridia, porque creo que parte importante de este llamamiento de un día sin periódicos o un día sin periodismo es porque lo que necesitamos los periodistas es que la sociedad respalde al periodismo como un factor importante en la democracia, un elemento que se necesita para que puedan tomar mejores decisiones en su vida. Y a veces eso es lo que sentimos, Yuridia, sentimos que no tenemos el respaldo de la sociedad y eso es lo que de verdad nos entristece mucho. ¿Cuáles son las acciones que piensan emprender próximamente, Silber? Por lo pronto para hoy está convocada una concentración afuera de las oficinas de la Secretaría de Gobernación aquí en la Ciudad de México. Hoy por la mañana mis compañeros, amigos, queridos periodistas sinaloenses fueron a las instalaciones del gobierno del Estado de Sinaloa a protestar, a gritar, traían un colaje tremendo, un enojo tremendo, una desilusión, una tristeza. Me tocó ver los videos en vivo cuando lo estaban transmitiendo, es verdaderamente conmovedor. El primero le dijeron que el gobernador Kirin Ordaz no estaba, después de tanta protesta, por fin. Resultó que sí estaba y les dio una audiencia y bueno, se llegó ahí a una mesa de diálogo, una mesa de seguimiento. Pero lo que queremos es que las mesas no queden en el puro papel, que no queden en los puros dichos. Queremos que se investigue, que no haya impunidad y que no se repita con nadie más. Silber Mesa, reportero, colega periodista y organizador del día de Un Día Sin Periodistas, te agradezco mucho estos minutos para la segunda emisión de Imagen Noticias. Te mando un abrazo fraterno y por supuesto, creo que todos, todos en este gremio tenemos que estar unidos para la defensa del pilar de esta y de cualquier otra democracia. Sin periodismo y sin libertad de expresión, esto no hay manera de que funcione. Gracias, Silber. Un abrazo y un saludo a todos los auditorios. Son dos las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General de Sinaloa para el asesinato, esclarecer el asesinato de Javier Valdés. La principal tiene que ver, evidentemente, con su labor periodística. Y la segunda, disque, con intento de robo a su vehículo, a Yaja. También se reveló que ya se encontró el auto en el que huyeron sus asesinos. Por su parte, Ricardo Sánchez, fiscal para la atención de delitos contra la libertad de expresión de la PGR, reconoció que la situación está rebasando a la Fiscalía, pero aseguró que existen mecanismos de protección y medidas como cámaras de seguridad o escoltas para impedir más asesinatos de periodistas en el país. Y justamente en Sinaloa está mi compañero Jesús Bustamante. Jesús, te saludo. Adelante. ¿Qué tal, Yuri? Saludos desde Sinaloa, donde esta mañana se realizaron protestas por el asesinato de Javier Valdés, fundador del semanario Río 12. En el caso de Culiacán, fue una marcha desde el centro hacia Palacio de Gobierno, donde los periodistas fuimos recibidos por el gobernador del estado, quien se comprometió a crear una fiscalía especial integrada por personal civil y también algunos comunicadores para resolver el asesinato del también corresponsal del periódico La Jornada. Hasta el momento todavía no se tiene un móvil establecido. La línea más fuerte de investigación continúa siendo su labor periodística, siempre relacionada con el crimen organizado. Yuri, el reporte desde Sinaloa. Gracias, Jesús. Estamos al pendiente. Y un abrazo, por supuesto, a todos los colegas en aquel estado. Peña Nieto lamentó la muerte de Javier Valdés y aseguró que ya giró instrucciones para que se esclarezca el caso. El gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz, también condenó el asesinato y dijo que el hecho no solo lastima a Sinaloa, sino a todo México. Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Peña para cambiar su estrategia de seguridad, mientras que Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, escribió que no se mata la verdad matando periodistas y apoyó el paro digital. Amnistía Internacional condenó este asesinato e inició la firma de un documento para exigirle al gobierno de México que brinde protección a los periodistas en riesgo. La organización Reporteros Sin Fronteras exigió a nombre del gobierno francés que se identifique y detenga al asesino o asesinos de Javier Valdés lo más pronto posible. Artículo 19 solicitó esclarecer el caso y manifestó que en 2009 y 2011, el semanario Río 12, donde trabajaba Javier, ya había sufrido un atentado con una granada y un ataque cibernético que tiró durante varios días su página de Internet. Voy a hacer una pausa, pero al volver. Ahora hackers quieren extorsionar a Disney. Oscar Madrazo nos cuenta. Tras 26 días de plantón, padres de los normalistas de Ayotzinapa se retiran de la PGR, aseguran que llegaron a un acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos para que se sigan las cuatro líneas marcadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y hace unos momentos el secretario de Economía, Indefonso Guajardo, dijo que la próxima semana Donald Trump va a notificar al Congreso de Estados Unidos del inicio de la renegociación del TLC. A partir de esta notificación, el proceso debe iniciar en los próximos 90 días y podría tomar alrededor de seis meses. Anunció que la disputa por el comercio de azúcar podría quedar zanjada en unas pocas semanas. Oscar Madrazo, ya vamos contigo al Showbiz. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Adelante. Bienvenidos a Showbiz, donde la cosa está sabrosa. Non-stop information. Les platico que hoy se dará lectura al testamento de Mario Moreno Ivanova. Tita Marves, viuda del empresario, informó que este dejó los papeles en orden y el día de hoy se abrirá. Detalló que ella seguirá con los proyectos, ya que tenían planeadas varias cosas con Cantinflas World y bueno, los planes seguirán adelante. Entre otros temas, les platico que la serie de Diego y Frida podría llegar a Netflix. La vida y obra de los dos pintores mexicanos es la base de la serie producida por Mónica Lozano, quien está en pláticas con la plataforma de streaming para transmitirla este año. Y se me antoja muchísimo esta serie. Imagínense una bioserie de Frida Kahlo y Diego Rivera. ¡Qué maravilla! Katy Perry Katy Perry Katy Perry anuncia el nombre de su nuevo disco y se llama Witness, testigo. Saldrá a la venta el próximo 9 de junio. Perry también anunció que tendrá una gira por Estados Unidos para promocionar el material que comenzará el 7 de septiembre en Columbus, Ohio. Ya la quiero ver, me encanta este disco. Yo no era fan de Katy Perry, pero desde que se cortó el pelo, está más delgada y la música está más rítmica, me gusta mucho. Ya soy fan. Y bueno, sale una probadita de la nueva película de Jennifer Lawrence. Se trata del póster Mother del director Darren Aron Foskey, director del Cisne Negro. En la imagen se va, se ve a Lawrence sacándose el corazón con un vestido blanco, muy a la Frida Kahlo con el corazón de fuera. Y bueno, la cinta estará en las salas el 12 de octubre y la promoción se lanzó justo el Día de la Madre en Estados Unidos, que fue el pasado domingo. Y bueno, les platico que a solo unos días del estreno roban piratas del Caribe. Unos piratas cibernéticos informaron a Disney que robaron la cinta y exigieron un pago para no divulgar un adelanto en Internet. Si no se cumple, revelarán fracciones de 20 minutos hasta recibir el pago. Imagínense, pues los piratas del Caribe resultaron los rateros cibernéticos, más bien. Y bueno, les platico esta super noticia de Will & Grace, una de las series más icónicas y divertidas de NBC. Resulta que hace 11 años de su despedida, dieron a conocer el tráiler de su regreso ahora, porque están de regreso Will, Grace, Jack y Karen. Estarán de vuelta en las pantallas en el otoño de este año, pero vamos a disfrutar de esto que es el lanzamiento de la campaña. ¡Qué emoción! Era lo máximo esa serie. Bueno, me recuerda muchas cosas. Así es que pronto viene y nosotros por lo pronto vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Imagen Noticias. Dos de la tarde con 51 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros. Yo soy Irán Mortado. Y mire, le comento, hoy se cumplen 100 años del natalicio de Juan Rulfo, el libro de cuentos El Llano en Llamas de 1953 y la novela Pedro Páramo de 1955 le bastaron para convertirse en uno de los narradores más importantes de nuestra lengua. Su estética profunda, dolorosa y precisa fue el punto de partida del boom latinoamericano. El mejor homenaje es leerlo y el mayor placer releerlo. Ahí están las recomendaciones. Oiga, y en información metropolitana, la fase 1 de contingencia ambiental se mantiene este martes. Por favor, tome sus precauciones. Hay condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes y habrá también un incremento en la concentración de ozono en el Valle de México. Se recomienda que de 13 a 19 horas se reduzca el tiempo de exposición al aire libre, sobre todo de niños y adultos mayores, así también como no realizar actividades a la interperie y reducir viajes en vehículos. Esperemos que ya para el día de mañana pues tengamos las condiciones para que se levante esta contingencia. Y hablando precisamente de estos temas, vámonos al otro lado del estudio con mi compañera Adriana Treviño que nos tiene más información al respecto. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Iram, muy buenas tardes. Como ya lo comentabas, el día de ayer se activó la fase 1 de contingencia ambiental y esto debido a que en el reporte de las 4 de la tarde del día de ayer se alcanzaron 151 puntos y meca. Esto fue en la delegación de Tlalpan y se espera que el día de hoy también se mantengan índices muy altos con una mala calidad de aire. Según el último reporte de las 2 de la tarde, el índice más alto en la Ciudad de México es de 126 puntos y meca y esto es en la delegación de Coyoacán y hacia la zona conurbada. El índice más alto reportado es en Ecatepec con 110 puntos y meca. Por supuesto, se recomienda evitar realizar actividades al aire libre por tiempos prolongados y por supuesto, prestar especial atención a los pequeños del hogar adultos mayores y si usted tiene alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular, también limitar sus actividades al aire libre. Pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la República Mexicana. Se esperan unos días muy calurosos. Los próximos 3 o 4 días, temperaturas muy calurosas hacia el noreste. Oriente y sureste de territorio nacional por encima de los 35 grados centígrados y por supuesto, con temperaturas, con sensación térmica que pudiera estar rondando los 40 y por supuesto, también pudiera estar superando los 40 grados centígrados. Hay que mantenerse muy bien hidratado. El día de hoy se esperan algunas lluvias hacia partes del oriente, sur y sureste de nuestro país y ya para la madrugada se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que también estará favoreciendo algunas lluvias principalmente hacia la porción norte del estado de Coahuila y algunas más aisladas en algunos puntos del estado de Nuevo León. Vamos a ver ahora cómo estarán las condiciones en algunos puntos de la porción norte de nuestro país. Esperense nada, esperamos cielos parcialmente nublados máxima de 18 grados centígrados, 29 en Hermosillo. Para La Paz, parcialmente nublado, máxima de 28, 30 para Culiacán, 28 en Ciudad Juárez, Torreón con 39, cielos parcialmente nublados, Durango con 30, Reynosa 32 y para San Luis Potosí esperamos el día de hoy una máxima de 35 grados centígrados. ¿Cómo estarán ahora las condiciones? Hacia la porción centro despejado para León con una máxima de 34, 33 en Aguascalientes, 31 para Morelia, 34 en Colima, en Cuernavaca, Toluca y Puebla tenemos probabilidad de tormentas en el transcurso de esta tarde para que lo tomen en cuenta, temperaturas que irán de los 32 a 27 grados centígrados y para Pachuca esperamos una máxima de 29 grados. Por último, veamos cómo estarán las condiciones hacia la porción sur y sureste. Para Jalapa también hay probabilidad de tormenta el día de hoy con una máxima de 29, Chilpancingo, máxima de 33, igualmente lluvias. En Oaxaca, 35 con cielos parcialmente nublados. Para Tuxtla Gutiérrez esperamos una máxima de 37, 38 en Villahermosa y hacia Mérida igualmente 38, para Cancún, 31 con una mínima de 24 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Irán, regresamos contigo con más información. Gracias, Adri, con todos los detalles del pronóstico del clima. Mientras tanto, me gustaría comentarle que la Secretaría de Gobernación tachó de inaceptables los recientes asesinatos de periodistas e informó también que el gobierno federal va a seguir trabajando en el mecanismo de protección precisamente a los periodistas y defensores. Así lo informaron en la reunión con el Gabinete de Seguridad del Estado de Guerrero, donde el gobernador Héctor Astudillo ratificó su presencia en varios municipios y reconoció que sin la ayuda del Gabinete de Seguridad Nacional sería complicado para el Estado enfrentar estos problemas de seguridad. Mientras tanto, hacemos una pausa, no le cambie. Continuamos con la última parte de este programa. Regresamos con más. Y esta es la última y nos vamos. Piden senadores del PRD que comparezcan los titulares de Gobernación y de la PGR por los asesinatos de los periodistas. Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Crímenes a Periodistas, de 48 expedientes, solo tres, solo tres han logrado sentencias condenatorias. Bueno, vamos a pasar a otros temas, muchachos, porque esto está tremendo. Oscar Madrazo. Bueno, el showbiz lo prometido es deuda porque yo les dije que les iba a decir al final del programa quién va a interpretar a Luis Miguel en la serie Netflix. Es un rumor, pero parece que así es. Pero en las redes sociales está muy divertido. A mí me pusieron aquí, bueno, Roberto Palazuelos, Leonardo García, Carmelita Salinas, Linney... Bueno, pues resulta que es Diego Boneta. Diego Boneta, sí me gusta. Es muy lógico, ¿no? Diego Boneta, pues... Sí lo veo. Sí, a mí. Un hombre internacional, galancito, canta, baila, este... Me parece que es una súper buena opción. Diego Boneta. Para el señor Pablo Carrillo, ¿qué hay en los deportes? Pues mira, interesante el llamado de la selección mexicana de fútbol, pero hay que estar pendientes hoy, básquetbol, va a estar buenísimo el partido. Sí, hay que cambiarle, ¿no? Sí, vean buen básquetbol esta noche a las siete, vale la pena. Ahí está. Adri, ¿tú qué nos tienes? Pues con los calores que se esperan en los próximos días, hay probabilidad de lluvia a partir de mañana en la Ciudad de México. Qué bueno porque lavé el coche. Un día al año que lo lava y le va a llover. Justo el día que lo lava. No, no se ponga el otro. Ya hay que poner, ya lávame. No sé qué, así lavo mi coche. Por esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana con más información. Sí lo lavo. Sí, cada año. Gracias. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.